Buenas tardes, dentro de lo que estamos trayendo a la feria está esta nueva marca que es Movilift, es un polipasto a cable que tiene muchas ventajas competitivas. Hemos tratado de cubrir todas las expectativas y necesidades que tienen nuestros clientes. Le doy el pase a Michael López, nuestro subgerente de operaciones, para que pueda explicar con mayor detalle cuáles son las ventajas de este equipo. Gracias. Hola, bienvenido a Expomina. Hoy estamos lanzando nuestra marca en equipos de visaje Movilift. Esta marca tiene capacidades que van desde una tonelada hasta 500 toneladas. Sus ventajas más competitivas técnicas son que vienen con gabinetes eléctricos inoxidables, con componentes eléctricos de la marca Schneider. También viene con sistemas de seguridad como alarma visual sonora y también tiene sistema de sobrecarga electrónico. Asimismo también podemos hacer monitoreos de condición para programar mejor el mantenimiento y poder también poner display para poder visualizar la carga, de tal manera que para el operador sea más amigable. Entre otras ventajas, para ello, visítanos a nuestro stand en la B174 en Expomina y podrán conocer más ventajas de nuestro equipo. Gracias. 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 Gracias.